Música Se inicia la ceremonia de inauguración de la Casa de la Juventud Prolongada Armendariz Saludamos la presencia de los señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores Señoras y señores de la Juventud Prolongada Distinguidos invitados Señoras y señores Se va a proceder a la bendición de la Nueva Casa de la Juventud Prolongada A cargo del reverendo padre Armando Nieto Vélez Vicario de la Parroquia Virgen de Fátima En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia En todos los acontecimientos de la vida Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido Porque participamos de tu bendición descendiente Te bendecimos padre porque hoy podemos ofrecer públicamente este lugar ya terminado Te bendecimos padre porque en esta casa de encuentro entre las personas Va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas Que contribuyen al desarrollo y bienestar de todos Bueno Estamos aquí para hacer posesión de nuestra casa Agradecimos al distinguido señor Alberto de Belaúndel Representante de nuestro alcalde Jorge Muñoz Vélez El reverendo padre Armando Nieto Y los presidentes y representantes de las juntas vecinales de Miraflores Estimados vecinos Yo quiero hablar con toda la alegría que me da estar en nuestra nueva casa Yo hace muchos años que frecuento en el adulto mayor Me acuerdo cuando nos mandaron a Armendariz Y nosotros nos sentíamos que estábamos en el fin del mundo Éramos las pioneras de la casa anterior Y ahí trabajamos y fuimos un grupo Y aquí nos encontramos Porque realmente en esta época de nuestra vida Es donde encontramos nuestros amigos queridos Los que sintonizamos en todo Estamos con nuestras mismas preocupaciones Nuestros mismos gustos Nuestro modo de vida Y el alcalde de Miraflores Sabiendo todo esto Nos ha preparado una casa donde vamos a disfrutar tremendamente de eso Yo me siento feliz Y sé que todos y cada uno de ustedes también lo está Le agradecemos Siempre nos vemos protegidos Siempre nos vemos que nos dan lo que necesitamos Y ojalá, pienso que sí va a seguir siendo así Muchas gracias Y muchas gracias por esto que Dios nos da Porque Dios nos provee Y gracias a todos ustedes Buenos días con todos y con todas Creo que tengo que empezar a hablarles explicando Por qué no está el alcalde aquí presente Lo que sucede es que la ley electoral Prohíbe que tanto el alcalde como regidores En tiempo electoral participen en la inauguración De locales y obras Y el alcalde y los regidores son muy respetuosos de la ley Estoy seguro que acabada la ceremonia Va a haber la oportunidad también de saludar y de partir con ellos Pero mientras tanto Lamentablemente soy yo El que tiene que proceder con esta inauguración Les pido disculpas a las personas que les estoy dando la espalda Nos alegra muchísimo La convocatoria que ha habido el día de hoy para esta inauguración Nos alegra mucho más El poder cumplir con ustedes Y por fin, después de tanto trabajo y sacrificio de ustedes Estamos el día de hoy en esta nueva casa Como habrán visto son cuatro pisos Tiene todas las comodidades Cumple con todas las necesidades que ustedes nos han planteado Porque lo que queremos es que ustedes estén contentos La razón de ser de esta casa El sentido de esta casa Es agradecerles a ustedes Por toda una vida de trabajo y de entrega Hacia la sociedad y hacia la comunidad mirasolina Tengo también dos buenas noticias Que compartir con ustedes el día de hoy La primera Es que el ascensor De la casa Ya está en proceso de desadonaje Y pronto va a estar instalado Con lo cual Quienes que han llegado al cuarto piso Para inaugurar la patrilla Van a poder usar el ascensor próximamente Y la segunda buena noticia La podemos ver en esta pantalla Que es el día de ayer Que se ha dado la buena pro Para la construcción De la casa del adulto mayor de Santa Cruz Así que también Próximamente Esta casa va a estar construida Y entregada a la comunidad Que va a atender las necesidades De todas las personas mayores Porque a uno le gusta bailar A otro le gusta yoga O pintura O sea Para todas las áreas Voy a venir a risoterapia Que no he venido antes Porque me han dicho Que es fantástico La comunicación Y sobre todo Permitirnos A todos los miraflorinos Poder llegar hasta él Los días miércoles Esa ha sido la puerta Que nosotros hemos tocado Y gracias a él Ahora tenemos este ambiente ¿Qué te puedo decir? Me parece excelente La casa está lindísima Y los ambientes Están muy bonitos Los han decorado precioso El sitio del baile está regio Todo me parece muy bonito Así que la casa preciosa Lo que más me ha gustado Es la sala de baile Por lo que yo practico marinera acá Así que sí Bueno Me he encontrado Un cantidad de amigas Que no las veía hace tiempo Y todo muy bien